El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración adjudicó la compra de 125 mil tabletas a la empresa Ditecma SADCB al ser la única que cumplió con todos los requisitos establecidos en la convocatoria. En total el gobierno de Guanajuato pagará 19 millones 738 mil 913 dólares por los dispositivos que serán repartidos entre los estudiantes de nivel medio superior, superior y profesores. Las otras ocho empresas que participaron en la licitación quedaron descalificadas por no contar con la documentación necesaria, algunas otras porque no cumplían las tabletas que ofrecían con los requerimientos técnicos. En el camino se quedaron las empresas Boston Technologies, SDRL de CB, Dedutel Exportaciones e Importaciones SADCB, Surosistemas SADCB, Cinex de México SADCB, Nitidita León SADCB, UST Global de México SADCB y Dinámica del Centro SADCB. El comité se reunió en punto de las 9 de la mañana del viernes donde se expusieron cuáles eran las empresas que no cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. La convocatoria estuvo dividida en dos partidas, la 10 que incluye la compra de 82 mil 700 tabletas que se van a entregar a los estudiantes y la partida 20 con 42 mil 300 tabletas para la entrega a profesores. En el acuerdo tomado por el Comité de Adquisiciones y dada a conocer a las empresas participantes en la Junta de Aclaraciones del pasado 5 de febrero, se establecieron tres fechas de entrega. El 20 de marzo para entregar 8 mil tabletas de la partida 10. 20 de abril para la entrega de las 42 mil 300 tabletas de la partida 20. El 15 de mayo para la entrega más grande de 74 mil 700 tabletas restantes de la partida 10. La notificación del fallo a favor de Ditecma SADCB se dio a conocer a los representantes de las empresas participantes alrededor de las 3 de la tarde. Habla Jair Ramírez, representante de Ditecma. Los tiempos que marca el gobierno del estado son suficientes, tienen menos de un mes para entregar las primeras 8 mil tabletas. ¿Están en condiciones de poder entregarlas? Pues sí, bueno, esperemos que todo salga como está planeado. Entonces ya de ahí, en base a eso, pues ya esperemos que sí. Son una empresa leonesa, ¿verdad? Sí. ¿Local? Bueno, sí. ¿Sí? Ajá. Las tabletas que va a repartir el gobierno de Guanajuato son innovación a nivel nacional por el sistema operativo con el que cuentan. En apoyo de los profesores y estudiantes de la entidad, declaró el subsecretario de Administración, Ángel Isidro Macías Barrón. En entrevista, después de darse a conocer que la empresa leonesa Ditecma SADCB será la que venda las tabletas al gobierno del estado, el funcionario estatal declaró que las especificaciones tecnológicas requeridas en la convocatoria ubican al producto que compra la Secretaría de Finanzas como el mejor, superando las tabletas que regaló el gobierno federal. La tableta que el día de hoy estamos fallando es una tableta que cuenta con cuatro núcleos. Nuestro referente federal tiene únicamente dos núcleos. Esto supone una capacidad mayor de procesamiento. Cuenta con una mejor resolución, mejor ángulo de visión, mejor grado de calidad en la pantalla. Cuenta con una cámara de mejor resolución. La batería permite autonomía de seis horas en un uso continuo. Soporta memorias externas de mayor capacidad. Esta tableta cuenta con protocolos y tecnología de transferencia de archivos por toque. NFS es la cuestión técnica. Cuenta con un puerto de salida de video de alta resolución para poder conectarse a proyectores y pantallas Full HD. Y las tabletas vienen precargadas con un módulo de aplicación, el cual fue diseñado directamente por la SEC en conjunto con la Comisión Estatal para Planeación de la Educación Superior y la Comisión Estatal para Planeación y Programación de la Educación Media Superior. La tableta que será regalada a estudiantes de nivel medio superior, superior y profesores es una Ditecma modelo M1092-12 fabricada en China. El subsecretario de Administración confirmó que no hay en puerta otra licitación para comprar más tabletas. Hasta el momento solo se tiene proyectado regalar los dispositivos a estudiantes de nivel medio superior, superior y a los profesores a través del Programa Estatal Inclusión Digital para la Educación. Carmen Pizano, Zona Franca.